Chuleta gringo tiene un universo de giales y la voy a traer to' mi chuela En mi chuela yo no traigo pichi, traigo pura giale bonita Voy a repartir con todos mis amigos, socorran Giales, giales de todos lados, de Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Giales, giales de todos lados, coronaron bingo, rey del reggae español Giales, 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 giales Diales, diales de todos, de Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo. Diales, diales de todos, las más buenas de todas son de Panamá. Tengo un chela y en el dial en la bahía pa' aclarar, necesito un oficial que la deje pasar. Tengo un chela y en el dial en la bahía pa' aclarar, necesito un oficial que la deje pasar. Tengo diales por todo el mundo, hasta pa' darle a todos mis amigos. Mil de ellas son número uno, de centro de ellas son pasatiempo. Tengo un chela y en el dial en la bahía pa' aclarar, necesito un oficial que la deje pasar. Poligritos salgan de ahí, su barriga el agarró y sobó, manos arriba se ríe y saltó. Con el quería las de Puerto Rico, tengo un chela y en el dial en la bahía pa' aclarar, necesito un oficial que la deje pasar. Diales, diales de todos, de Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo. Diales, diales de todos, coronados, gringos, reyes del reggae español. Tengo un chela y en el dial en la bahía pa' aclarar, necesito un oficial que la deje pasar. Tengo un chuela lleno ya en la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Llame a los males que estaban por allá Cuando el chuel iba a desembarcar No eran ratonas ni marimacha Eran hermosas y bien bonitas Con pura figura de sirena Y guatapangos tirados por allá Hasta los ciegos querían azotar Y los mudos querían rabiar Tengo un chuela lleno ya en la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chuela lleno ya en la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Los maleantes se querían matar Mi caño yo empecé a agarrar Romar y Flores lo iban a golpear Porque querían parquear por allá Tengo un chuela lleno ya en la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chuela lleno ya en la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Yales, yales de todos lados De Panamá, Puerto Rico y Santo Domingo Yales, yales de todos lados Las más buenas de todas son de Panamá Tengo un chuela lleno ya en la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chuela lleno ya en la bahía pa' aclarar Y necesito un oficial que la deje pasar Tengo un chuela lleno ya en la bahía pa' aclarar Tengo que darle por todo el mundo Hasta para darle a todos mis amigos Gracias por ver el video.